Cuatro personas cenan en la terraza de un restaurante. Jennifer lleva dos brazaletes de oro grandes y anillos de oro en cada uno de sus dedos. Martín está jugando con un teléfono nuevo y revisando la hora en su reloj inteligente. Connor tiene un tatuaje en el brazo y un deslumbrante reloj de oro en la muñeca. Steve no tiene relojes, anillos ni pulseras, pero lleva un traje elegante. Solo uno de ellos es millonario. ¿Puedes adivinar quién? Es Steve. Tiene unas llaves de auto en el bolsillo y hay un auto deportivo nuevo estacionado cerca. Jennifer tiene zapatos viejos rotos, así que todo ese oro probablemente sea falso. El teléfono de Martín es una imitación y Connor tiene zapatos viejos rotos al igual que Jennifer. El maestro de Mark es genial, pero también un poco raro. Nunca deja que Mark se vaya a casa sin resolver algunos de sus complicados acertijos. Aquí está el primero. ¿Cuántas manzanas hay en un árbol de arce? Si crecen cinco manzanas en una rama y hay ocho ramas en el árbol. Bueno, esto está fácil. Las manzanas no crecen en los arces. Este próximo va a ser más difícil. Prepárate, dijo el maestro. ¿Dónde hay ciudades sin casas, bosques sin árboles y ríos sin agua? Solo tiene siete segundos. Bueno, este también es fácil. En un mapa. Correcto, dijo el maestro. Uno más y te dejaré ir. ¿Quién es la persona frente a la que todos se quitan el sombrero? Mark supo la respuesta de inmediato. Probablemente porque es un gran fanático de los acertijos de genial. ¿Puedes adivinarlo? Es el peluquero, por supuesto. A menos que quieras un corte de pelo realmente extraño, supongo. La pobre Fanny vivía con su madrastra y tres hermanastras malvadas. Su sueño era ir a la fiesta de Año Nuevo de su influencer favorita. Pero su madrastra, Ruth, era bastante mala. Dijo que Fanny solo podía ir si hacía todo lo que Ruth le pedía. Ruth le pidió a Fanny que le llevara un poco de agua, pero solo le dio un colador para transportarla. ¿Qué debe hacer Fanny? Fanny necesita congelar un poco de agua y ponerla en el colador. Técnicamente todavía será agua. Es hora de elegir el vestido perfecto. Fanny tiene tres vestidos. Uno azul, uno rojo y uno verde. ¿Cuál debería usar? Encuentra el mejor en 10 segundos. Fanny debería usar el vestido rojo. Ese botón del vestido azul está a punto de caerse y una de sus hermanastras derramó pintura sobre el verde. ¿Qué hermana le puso pintura al vestido? Las tres hermanastras son bastante malas. Es hora de investigar. Fanny se coló en su dormitorio. Tres camas para tres hermanas. Bella, la mayor. Estela, la hermana del medio. Y Ela, la hermana menor. Fanny solo tiene unos segundos. ¡Ayúdala! ¿Puedes averiguar quién arruinó su vestido? Estela es la culpable. Hay una lata de pintura justo debajo de su cama. Y hay algo que todas las personas en este mundo hacen exactamente a la misma velocidad. ¿Qué es? Ajá, envejecer. Vuela sin alas y llora sin ojos. ¿Qué es? Es una nube. ¿Qué puedes ver con los ojos cerrados? Un sueño. De acuerdo, basta con los acertijos cortos y fáciles. Volvamos a algunos más complicados. Jack y Jill plantearon un desafío. Quien respondiera sí a todas las preguntas, ganaría. Jill era astuta. Se dio cuenta de que había una pregunta a la que nadie podría decir que sí. ¿Qué pregunta es esa? La pregunta es, ¿estás durmiendo? Esperó hasta que Jack se durmiera y le hizo la pregunta. Estos chicos son intensos, ¿eh? Emily y Mary se están maquillando, preparándose para salir por la noche. Tienen gustos muy similares. Sus teléfonos se ven iguales, también sus lápices labiales y su ropa. Entonces, ¿cuál de ellas tiene las cosas más caras? Es María. Echa un vistazo más de cerca a Emily. Su vestido la delata un poco, ya que obviamente es una imitación. Cuando Mike tenía 25 años, ató una cinta a un cerezo en el jardín de su abuelo. Diez años después, volvió a ver cuánto más alta estaba la cinta. Si el árbol creciera 2,5 centímetros cada año, ¿cuánto más alto estaría la cinta? No habría cambiado de posición en absoluto. Los árboles crecen desde arriba. El tronco solo se ensancha. Una manzana verde cuesta un dólar. Una roja cuesta dos dólares. Y una azul cuesta tres. ¿Qué manzanas y cuántas de ellas compró Frank? Si sabemos que gastó tres dólares usando solo dos billetes. Frank compró una verde y una roja. Pagó con un billete de un dólar por la verde y un billete de dos dólares por la roja. Sí, podría haber tomado la azul y haber dado los mismos dos billetes, pero las manzanas azules no existen. Ahí está. Dos casas están en llamas. Una de ellas pertenece a Jack, que es contador. Y la otra es una lujosa mansión que pertenece a James, un jugador de baloncesto profesional. ¿Qué incendio debería apagar primero la policía? La policía no apaga incendios. Ese es trabajo de los bomberos. Un anciano sombrío saludó a Freddy dentro del castillo. Freddy esperaba que le diera las gracias por traer al gato de vuelta, pero el anciano se echó a reír con malicia y cerró todas las salidas. Luego dijo... Si logras completar las tres tareas que te daré, obtendrás un millón de dólares. Pero si fallas, te quedarás en mi castillo para siempre. Aquí está la primera tarea. Ayúdame a encontrar mis anteojos entre todas estas verduras. ¿Puedes ayudar a Freddy? Aquí están. La siguiente tarea del anciano era cocinar una poción y hacerlo en el orden correcto. Le dio a Freddy esta receta. ¿Puedes ayudarlo? En primer lugar tienes que poner curry. Luego busca arándanos para que la poción se vea verdosa. Y finalmente agrega tomates para que la poción se vea marrón. En cuanto a estas verduras, Freddy no las necesita. Y la tercera tarea es encontrar un libro en esta habitación desordenada. ¿Puedes verlo? Está medio escondido dentro del sofá. El anciano le dio a Freddy su dinero. Le mostró la salida y desapareció. Pero cuando Freddy trató de irse, se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada. Tenía una cerradura de combinación. Freddy encontró esta nota misteriosa cerca. Tiene que hacerlo bien o podría quedarse atrapado por mucho tiempo. ¿Qué código abrirá la puerta? 2, 3, 6, 1. Cada número corresponde al número de círculos en el primer conjunto de números. Ahora, Freddy era libre de irse. Tan pronto como Freddy salió del espeluznante castillo, decidió dejar su trabajo y emprender un viaje alrededor del mundo. En primer lugar, tomó un vuelo a España, a bordo del avión conocido como A Gloria. Le preguntó de qué país era. En lugar de responder, Gloria le mostró este acertijo. ¿Puedes usar tu conocimiento de inglés para descifrar el país? Así es, ella es de Irlanda. Entonces, Gloria le preguntó a Freddy de qué país era él. Y él le mostró este rompecabezas. ¿Puedes adivinar su país? ¿Puedes adivinar su país? ¡Cuba! Freddy aterrizó en Madrid y se fue a dar un paseo. No había reservado ningún hotel por adelantado, así que simplemente deambuló por la ciudad buscando un buen lugar para quedarse. De repente, Freddy notó este lindo hotelito y entró. ¡Gran error! ¿Por qué? ¿Ves este zombie en la ventana? Este lugar no parece seguro. Tan pronto como Freddy entró en el espeluznante hotel, la puerta se cerró de golpe a sus espaldas. Vio tres puertas que conducían a la libertad. Arañas venenosas se arrastraban detrás de la primera puerta. Detrás de la segunda puerta, unas flechas volaban a la altura de la cabeza y detrás de la tercera puerta había un agujero negro. ¿Qué puerta debería elegir Freddy? ¿Puedes ayudarlo a escapar? Debe elegir la segunda puerta. Puede agacharse bajo las flechas. Luego de su aventura, Freddy decidió almorzar en una cafetería local. Pero algo está definitivamente mal aquí. ¿Puedes descubrir qué es? Mira esta ventana. La vista de la calle está al revés. El mesero se acercó a Freddy para recibir su pedido, pero de repente una mujer en la mesa de al lado comenzó a gritar, ¡Ayúdenme! ¡Alguien ha puesto cucarachas en mi sopa! El gerente del café interrogó a tres sospechosos. El cocinero dijo que había preparado la sopa como de costumbre. Estaba bien cuando le pasó el plato al mesero. El mesero dijo que no había tocado la sopa. Simplemente se lo sirvió a la mujer y cambió a otro cliente, Freddy. El esposo de la mujer dijo, Yo no estaba ahí cuando mi esposa recibió la sopa. Me estaba lavando las manos en el baño. ¿Puedes decir quién es el culpable? ¡Nadie! Echa un vistazo al techo. Las cucarachas se arrastran por la ventilación y varias de ellas cayeron en la sopa de la señora. Freddy usó una aplicación especial para alquilar un departamento de lujo en Madrid. Encontró tres opciones que realmente le gustaron. Mariana ofrecía un acogedor estudio de dos pisos con una hermosa vista. Diego tenía un penthouse cerca de un parque y Camila ofrecía una villa de alta tecnología. ¿Qué opción debería elegir Freddy? Este ático tiene un techo de vidrio agrietado, lo cual es extremadamente inseguro. En cuanto a la tercera opción, ¿ves la Torre Eiffel? La villa de alta tecnología de Camila está en París, no en Madrid. Entonces Freddy debería elegir el primer estudio. Freddy invitó a Mariana a dar un paseo por el parque. Caminaron mucho y se cansaron. Decidieron acostarse en la hierba y descansar. Freddy se despertó una hora después. Mariana había desaparecido. Freddy comenzó a buscarla. Media hora después cayó en un gran pozo. Empezó a llover. El chico se dio cuenta de que el pozo se iba a inundar. Ese era un gran problema. Freddy no sabía nadar. Encontró algunas cosas en el hoyo. Una cuerda, una pelota y un balde. ¿Cómo puede salir Freddy? La pelota flotará hasta la superficie y también lo hará Freddy si se aferra a ella. Freddy siguió buscando a Mariana. Se encontró con el castillo de un mago. El mago había atrapado a la joven y la había convertido en una rana. Freddy tiene que ayudarla. El chico y Mariana la rana encontraron el libro de pociones del mago. Describía todos los antídotos necesarios, pero primero necesitaban entender qué poción había usado el mago en Mariana. Freddy ojeó el libro. La primera receta incluía una rodaja de calabaza, una rodaja de manzana verde, un gajo de naranja y la mitad de un kiwi. La segunda receta requería un pétalo de margarita, tres dientes de ajo y la mitad de una manzana roja. La tercera poción debe contener una rodaja de naranja, un diente de ajo, una cáscara de plátano y un pétalo de margarita. ¿Qué poción usó el mago? Echa un vistazo a los ingredientes en los estantes. Solo coinciden con la tercera receta. Freddy ayudó a Mariana a volverse humana. El mago se enojó mucho y teletransportó a Freddy a la cárcel. El chico estaba desesperado. No tenía idea de cómo escapar. De repente, un hombre espeluznante abrió la puerta y dijo, ¡Vamos, te ayudaré a escapar! Freddy lo siguió, pero resbaló, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Se despertó en un pozo. No recordaba cómo llegó ahí. Si iba a la izquierda, terminaría en el baño. Si iba a la derecha, tendría que arrastrarse por un túnel lleno de desechos tóxicos. ¿Qué conducía al exterior? ¿Qué camino debería elegir Freddy? Freddy debe ir a la derecha. Si elige el pasillo de la izquierda, acabará de nuevo en la cárcel. Mira, este baño está en territorio de la cárcel. Freddy escapó, se duchó y llamó a Mariana de inmediato. El mago levantó el teléfono y dijo, He creado suficientes clones malvados de Mariana. Ya no la necesito. Puedes llevarla a casa ahora. Freddy corrió de regreso al castillo del mago y vio cuatro marianas. ¿Puedes ayudarlo a encontrar a la chica real? Esta Mariana tiene garras en lugar de uñas. Parece un hombre lobo. Esta tiene dientes y orejas muy afilados. Probablemente sea un vampiro. Esta chica tiene escamas en la cara. Es una sirena. Así que la verdadera Mariana está aquí. El colapso del espacio-tiempo ha ocurrido recientemente en una de las galaxias más remotas del universo. El ojo de rinoceronte. Un grupo de científicos espaciales integró accidentalmente un evaluador ultradeferente en un termostato cuasi-espacial. ¿Cómo pudieron? Bueno, en palabras simples, alguien puso una máquina del tiempo, que parecía un control remoto de TV, dentro de un telepuerto, que parecía una lavadora. Así que ahora, docenas de anomalías de tiempo y espacio están apareciendo por toda la galaxia. Eres el líder de la seguridad del universo. Este grupo altamente desarrollado de criaturas humanoides con cabeza de perro monitorea el orden del universo y elimina todo tipo de problemas estelares y anomalías espaciotemporales. Con tu escuadrón, ahora tienes que lidiar con las consecuencias de los incidentes de hoy, mañana y ayer y apagar la máquina del tiempo de teletransportación. Te subes a tu nave caniche estelar y emprendes un peligroso viaje. La primera parada es el planeta Arriba. Allí, todas las formas de vida inteligente y no inteligente se mueven verticalmente. Todas las personas, animales y otras criaturas asombrosas solo se mueven hacia arriba, subiendo escaleras interminables. Ahí es donde ha aparecido un objeto alienígena de otra galaxia y de otro tiempo. Encuentra algo o alguien que no sea de este mundo. Mira, hay un caracol arrastrándose por esa escalera de cuerda. Se está moviendo horizontalmente. Pones el caracol en un frasco. Vas a enviarlo a casa, el planeta Slime. Sorprendentemente, el caracol puede hablar. Te pide ayuda. Un monstruo desconocido ha aparecido en su planeta y ahora aterroriza a todos los habitantes del mundo Slime. Decides ayudar y volar al planeta del caracol. Aquí solo viven caracoles y orugas. El mundo entero está cubierto con una gruesa capa de Slime. Puedes ver caracoles enormes, pequeños, e incluso varios caracoles del tamaño de un rascacielos. Pero también hay un forastero entre ellos. Echa un vistazo y encuentra al impostor. Entre las conchas de caracol se nota la concha de un gran cangrejo ermitaño. Se parece a cualquier otro caparazón de caracol, pero de él asoman un par de pinzas. Estableces un campo de fuerza alrededor del cangrejo y lo transportas a tu nave. Tu misión aquí ha terminado. Los caracoles te lo agradecen. Tu próxima tarea es salvar el planeta Sterilium. Es el planeta más estéril de todo el universo. No hay suciedad, ni microbios, ni bacterias allí. Cristales voladores tuertos habitan este mundo puro y estéril. No pueden hablar porque no tienen boca, pero se comunican telepáticamente. Tu cerebro recibe una señal de ellos. Los cristales están pidiendo ayuda. Un enorme meteorito se acerca al planeta Sterilium y debes destruirlo. No puedes aterrizar en el planeta porque podrías llevar microbios allí. En cambio, te acercas al asteroide y escaneas su composición. Descubres que ha venido aquí desde un universo paralelo. Se compone de azúcar. Les dices a los cristales que no necesitan preocuparse y vuelas lejos del asteroide sin hacer nada. ¿Por qué estás seguro de que no le pasará nada malo a Sterilium? El asteroide de azúcar se derretirá y se quemará en la atmósfera del planeta en cuestión de segundos. Descubres que un invitado del futuro ha aparecido en la Tierra 9. Las tecnologías en este planeta no están desarrolladas. Ni siquiera la máquina de vapor se ha inventado aún. Así que decides realizar tu misión en secreto. Llegas a un campo y ves a tres granjeros. Caminan sobre la tierra arada y cargan verduras. Uno de ellos es un granjero del futuro. ¿Pero quién? Mira, ese sujeto está usando una bolsa de plástico. Lo envías a su tiempo y estás a punto de irte volando. Pero entonces notas algo extraño. Tres mil millones de personas viven en Tierra 9 y se supone que todos tienen un aspecto diferente. Pero por alguna razón, son idénticos en apariencia. Ves a tres mil millones de agricultores trabajando en un campo enorme. Tienes un poderoso sentido del olfato y sientes que los habitantes de este planeta no son humanos. Huelen a nada. Echa un vistazo a este ejército de granjeros y descubre quiénes son. Todos son hologramas. Uno de los granjeros está titilando, ¿ves? Pero, ¿por qué alguien crearía una ilusión óptica tan grande? En este momento, todos los granjeros, la tierra, los árboles y la hierba comienzan a titilar. Todo el mundo que te rodea desaparece. Ahora estás dentro de una pequeña habitación blanca. Tu cara se convierte en humana. Tu boca está cubierta con un vendaje, así que no puedes hablar. Tu traje espacial se convierte en una camisa gris. La puerta se abre y entra un sujeto grande con una bata blanca que da un trapeador y un balde de agua. Lava la habitación, dice y se va. No recuerdas quién eres ni cómo llegaste aquí. Tienes que averiguar qué está pasando. Pero primero, necesitas saber cómo te ves. ¿Cómo puedes resolverlo en una habitación blanca sin superficies de vidrio, espejos y ventanas? Echa un vistazo al agua en el balde. Te mostrará tu reflejo. Miras la superficie del agua. Mmm, todo está claro ahora. La puerta se abre, sales de la habitación y caminas por un largo pasillo junto con el asistente de antes. Pasas por una habitación donde están sentadas otras personas con camisas grises. Entras al comedor. El cocinero te sirve un poco de agua y te da una dona rosa. Almuerzo, dice. El camillero te quita el vendaje de la boca. Muerdes la dona. No tiene sabor en absoluto. En este punto te das cuenta de que todo lo que te rodea es una alucinación. Estás en el planeta Sterilium bajo la influencia telepática de sus habitantes. Pero, ¿cómo lo supiste? Cuando miraste tu reflejo en el balde viste tu cara real. La del perro. Todo está demasiado limpio y estéril alrededor. Y la dona no tiene sabor. Los cristales no saben qué es el sabor. Por lo que no pueden crearlo. Quieren estudiar tu cuerpo para construir un sistema inmunológico para ellos y destruir la galaxia. Has descubierto su plan secreto, pero, ¿cómo saldrás de aquí? La única forma es usar algunas bacterias. Pero, ¿dónde se pueden conseguir microbios en un planeta absolutamente estéril? En ese momento, miras al camillero y le escupes. El caos estalla por todo el lugar. El cocinero grita y sale corriendo. Tu camisa desaparece. Vuelves a ser el líder de la seguridad del universo y tu cabeza se convierte en la de un perro. Tu saliva contiene microbios. Cuando escupiste el cristal, infectaste todo el planeta. Dejas el esterilium en un apocalipsis microbiano. ¿Puedes contar exactamente cuántos? Son ocho. Pero, ¿cuál de estos chicos es el verdadero Dan? No, no es este chico con Dan escrito en su camiseta. Y no es este con Dan en su tatuaje. El verdadero Dan está aquí. Mira su identificación. Dice Dan. El resto de los chicos tienen nombres diferentes en sus identificaciones. Temprano en la mañana después del concierto, Wendy tomó una taza de café. Se sintió mal y se desmayó. Diez minutos después se despertó en un extraño sótano. Cuatro puertas podían llevarla a la libertad o a una trampa. Después de la primera puerta había murciélagos hambrientos. Detrás de la segunda había zorros rabiosos. Detrás de la tercera puerta había tarántulas venenosas. Y detrás de la cuarta puerta había serpientes venenosas. ¿Qué puerta debería elegir Wendy? Debe elegir la primera puerta. Los murciélagos son animales nocturnos. Duermen por la mañana. Al día siguiente Wendy recibió una tarea de Shelley. Era propietaria de una pequeña tienda de arte y necesitaba ayuda para clasificar las pinturas por color. Desafortunadamente el gato de Shelley las había mezclado. ¿Puedes ver algún color diferente entre todas estas pinturas? Aquí lo tienes. ¿Qué hay de estos tubos? ¿Son todos iguales? No. Las pinturas número 2 y 6 son diferentes. ¿Puedes ayudar a Wendy a encontrar el color distinto aquí? La pintura número 1 es un poco más oscura que el resto. ¿Y qué hay de esta caja? Estos colores son iguales. Echa un vistazo dentro de esta caja. ¿Hay alguna pintura que no pertenezca aquí? Este color es ligeramente diferente. ¿Qué hay de estas pinturas? ¿Son todas iguales? No. Las pinturas número 1 y 2 son diferentes. Y finalmente esta caja. ¿Puedes ver una pintura que no pertenezca aquí? ¿Qué hay de estas pinturas? ¿Qué hay de estas pinturas? El tubo número 8 se ve diferente. Wendy consiguió un trabajo como gerente de un supermercado. Asignó turnos de noche a Vicky y Fiona. Tenían que reabastecer de productos un supermercado abierto las 24 horas en el centro comercial. Al principio las chicas tenían miedo de atravesar el centro comercial oscuro y vacío para llegar al supermercado. Pero se acostumbraron después de un tiempo. Una vez, Wendy vino a las 3 a.m. para ver cómo estaban. Encontró la caja registradora abierta y vacía. Wendy les hizo una sola pregunta a las dos chicas. ¿Qué estabas haciendo cuando ocurrió el robo? Vicky dijo Los estantes con papitas estaban casi vacíos así que fui al depósito a buscar más. Pero alguien había reorganizado todas las cajas. Tuve que buscar la correcta durante unos 15 minutos. Cuando regresé el dinero ya no estaba. Fiona dijo Ya había terminado de reabastecer mi sección así que decidí hacer algunas compras en el centro comercial. No sé qué pasó mientras estuve fuera. ¿Puedes descubrir quién es la ladrona? Fiona El robo ocurrió de noche. Todas las demás tiendas estaban cerradas. ¿Cómo podía ir de compras? Cuando Fiona quedó expuesta se escapó del supermercado. Wendy decidió llevar a cabo su propia investigación. Resultó que Fiona tenía cuatro amigos. Wendy estaba segura de que Fiona se escondía en la casa de uno de ellos. Y como Wendy no trabajaba para la policía no podía obtener una orden de allanamiento y visitarlos. Pero podía examinar las cuentas de Instagram de los chicos. Echemos un vistazo a sus nuevas publicaciones. ¿Ya descubriste quién escondía Fiona? Este chico no está solo. Echa un vistazo a esta mano. ¿Reconoces el esmalte de uñas de Fiona? La tenemos. Wendy recibió una bonificación del dueño del supermercado por su ayuda atrapando a la criminal. Ahora puede permitirse el lujo de ir a Asia. Wendy llegó al aeropuerto. De repente los guardias del aeropuerto cerraron las puertas y ella escuchó un anuncio. Atención todos los pasajeros. Un criminal peligroso se escapó y se esconde dentro del edificio. Por favor mantengan la calma y tengan cuidado. El aeropuerto reanudará sus operaciones tan pronto como podamos encontrarlo. Wendy decidió ir al baño de damas. Tan pronto como entró llamó a la seguridad del aeropuerto. ¿Por qué? Echa un vistazo a esta sombra. El criminal se esconde en la segunda cabina. El criminal fue atrapado y Wendy pudo continuar su aventura. La chica hizo el check-in y se dirigió al embarque. En el avión se le acercó un chico guapo llamado Chuck. Dijo que ella había ocupado su lugar. Wendy le mostró su tarjeta de embarque y le dijo que estaba equivocado. Pero Chuck siguió insistiendo. ¿Quién tiene razón? Wendy. El número de asiento de Wendy es 16i y la tarjeta es 16i. Ajá. Hoy el sueño de Peter Isaac se ha hecho realidad. Han comprado un trailer. Ahora están listos para comenzar su largo viaje a través de lugares místicos de todo el país para hacer su vlog. Pero primero necesitan empacar. Hay tres cajas pero los chicos solo pueden tomar una de ellas. ¿Qué caja deben elegir? La primera. Mira el reflejo en el espejo. La segunda caja está vacía y la comida de la tercera se echó a perder. Varias cucarachas también se arrastran por ahí. Probablemente no sea la mejor compañía para un viaje por carretera. La tía de Peter, Sarah, les dio a los chicos tres colchas de retazos para el viaje. Dijo que había hecho las tres a mano pero es mentira. De hecho solo había hecho una colcha y compró las dos restantes en línea. Sarah estaba avergonzada de admitirlo porque era famosa por coser todo a mano. ¿Puedes decir que colcha está hecha a mano? La tercera. Mira este trozo de tela. Es idéntico a la falda de Sarah cosió estos dos artículos usando el mismo material. Finalmente Zack y Peter se pusieron en camino. Se dirigieron al primer lugar. Era una biblioteca abandonada en una colina. Sus suscriptores les contaron a los chicos muchas historias de fantasmas sobre este lugar. Pero nuestros blogueros se mostraron escépticos y querían explorar el edificio por su cuenta. Caminaron por la biblioteca grabando videos y tomando fotos Polaroid. Pero no se encontraron con ningún fantasma. Cuando regresaron al tráiler y miraron las fotos se asustaron y cerraron todas las puertas. Dejaron este lugar espeluznante lo antes posible. ¿Qué los asustó tanto? Ambos están en esta foto pero entonces ¿quién la tomó? Los chicos hicieron una parada en la cafetería local para tomar unas bebidas calientes. Tan pronto como entraron Peter tomó su cámara y comenzó a grabar. ¿Por qué? Aquí hay un fantasma. Los chicos pidieron sándwiches pero la barista Fiona tenía que preparar primero los pedidos en línea así que les pidió a los chicos que esperaran su comida por un rato. Fiona cortó una barra de pan en cuatro pedazos en 12 segundos. ¿Cuánto tiempo necesita para cortar la misma barra de pan en cinco pedazos? ¿Por qué? 16 segundos Para obtener cuatro piezas de pan debe haber tres cortes. Si tarda 12 segundos en hacer tres cortes significa que hace un corte en cuatro segundos. Si Fiona quiere cortar el pan en cinco pedazos necesita hacer cuatro cortes. Cuatro segundos para cada corte hacen un total de 16 segundos. ¡Ay! Mi cabeza da vueltas. Zack notó una tienda de adivinos en el sótano. Podría ser un gran contenido para el blog así que bajó las escaleras pero tan pronto como Zack entró en la tienda todas las puertas y ventanas desaparecieron. Una bruja malvada le ofreció un trato al chico. Tenía dos tarjetas idénticas. Una de ellas tenía escrito escape mientras que la otra decía cásate conmigo. Zack solo podía escoger una tarjeta. Si sacaba la tarjeta escape estaría libre pero si elegía la tarjeta cásate conmigo se quedaría con esta espeluznante bruja para siempre. La bruja no quería que él tuviera la oportunidad de escapar así que escribió cásate conmigo en ambas tarjetas. Zack anticipó que la bruja lo haría pero aún así logró ganar y escapar. ¿Cómo lo hizo? Tomó una tarjeta y la tiró a la chimenea diciendo que había sido un accidente. La bruja tuvo que revelar la carta restante que decía cásate conmigo. Según las reglas tenía que hacer dos cartas diferentes. Así que la bruja no tuvo nada que hacer más que aceptar que la carta que Zack había escogido y quemado debía haber sido la carta de escape. Peter y Zack continuaron su viaje. Por la noche los chicos vieron a estos tres autoestopistas no lejos de una parada de autobús. Solo podían elegir a una persona. ¿A quién deberían elegir? Esta linda chica es un hombre lobo. Mira los dedos de sus pies. Ya han comenzado a transformarse porque hay luna llena y esta anciana de aspecto inofensivo es una criminal fugitiva. Mira el cartel que cuelga en la parada de autobús. Es su retrato. En cuanto al chico parece bastante inofensivo. Sí, su ropa sí está manchada con algo rojo pero solo es un poco de pintura porque es un artista. Mira, hay materiales de arte en su mochila. El artista cuyo nombre era George les contó a los chicos sobre otro lugar interesante y misterioso. Los lugareños lo llamaron la casa embrujada. Hace una semana George escuchó extraños gritos provenientes del interior. Fue a revisar la casa. Un minuto después salió corriendo y gritando. ¿Qué lo asustó tanto? El retrato de este payaso espeluznante se está moviendo. Zack y Peter decidieron explorar esa casa encantada. Cuando entraron al edificio no vieron ningún retrato pero escucharon gritos provenientes del sótano. Bajaron las escaleras y encontraron un altavoz que reproducía los gritos una y otra vez. Había un disfraz de payaso en el armario. Zack y Peter encontraron tres sospechosos entre los vecinos y les hicieron solo una pregunta. ¿Qué hiciste hace una semana? El señor Daniels dijo Estuve de vacaciones en España durante dos semanas. Regresamos ayer. Jessica dijo Tengo una piel muy sensible. No la estropearía usando una máscara de payaso. En cuanto a Henry dijo que se había estado preparando para sus exámenes en la universidad las 24 horas del día los siete días de la semana. ¿Quién está mintiendo? Jessica Zack y Peter no dijeron nada sobre el payaso pero ella comenzó a poner excusas de todos modos. Los muchachos llegaron al hospital local para filmar una entrevista con un profesor llamado el Dr. Thompson pero primero él tenía que ayudar a cuatro personas. Kyle se quejó Soy misofónico me lavo las manos cien veces al día. Kelly explicó Tengo miedo a las alturas ni siquiera puedo andar en bicicleta. Fred se quejó Tengo mucho miedo al agua ni siquiera puedo mirar un grifo y Jenny afirmó que tenía claustrofobia. Siempre se desmayaba en los ascensores. El Dr. Thompson estaba seguro de que solo una de estas personas le dijo la verdad. ¿Puedes decir quién? ¿Quién? ¿Quién? Fred no puede tenerle miedo al agua. Tiene un acuario con peces en su casa. Jenny vive en una camioneta diminuta por lo que no puede tener claustrofobia y el departamento de Kyle está demasiado desordenado para alguien que le teme a la suciedad y los gérmenes. Así que es Kelly. Duerme en el piso lo cual es normal para alguien con un miedo anormal a las alturas. Próxima parada Cuevas espeluznantes Zack y Peter fueron a ver ruinas antiguas en medio del bosque. Muchas personas se habían desaparecido ahí. Los chicos escucharon gritos extraños provenientes de la cueva. Corrieron hacia el sonido y se perdieron. De repente vieron tres túneles. El primer túnel estaba lleno de fuego. Un vampiro estaba esperando en el segundo túnel y el tercer túnel estaba lleno de manzanas venenosas. ¿Qué camino debería elegir? El tercer túnel es seguro. Los muchachos no tienen que comerse las manzanas. Después de su aventura épica en la cueva Zack y Peter fueron al supermercado a comprar algunos víveres. Supongo que las manzanas les dieron hambre. ¿Puedes ver un fantasma en esta habitación? Aquí lo tienes. Peter Issac de Inversión